¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de las tablets gratis para AUH y jubilados de ANSES. Novedades Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Enacom explicó cuáles son las novedades del programa más simple de ANSES. Vuelven a entregar tablets gratis y parece que será mucho más sencillo recibirlas. Igualmente, desde el ente recuerdan que siempre es importante primero informarse y consultar las fuentes oficiales. Esta aclaración se debe a las dudas y a los rumores constantes sobre las nuevas entregas de tablets. Sin embargo, Enacom ya anticipó la confirmación de que retomarán las entregas del programa más simple. Cabe recordar que esta iniciativa de entregar tablets gratis de ANSES es un programa de inclusión digital que alcanza a los beneficiarios del programa Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, a los jubilados que cobran la mínima, a los titulares del Fondo de Desempleo y a aquellas personas exentas del pago del ABL, entre otros más. Enacom hizo un anuncio muy preciso donde especificó y aclaró que todas las dudas se pueden consultar desde su página oficial. Este año vamos a lanzar un nuevo programa en el que se entregarán tablets, aunque todavía no tenemos confirmada la fecha ni la forma de participar. Lo vamos a informar oportunamente en nuestras redes sociales y nuestro sitio web www.enacom.gov.ar El programa más simple de ANSES volverá a entregar tablets gratis para AUH con la PBU, pero no por ahora. Desde la organización se aclaró que dicho programa entregó tablets como parte de un pequeño remanente y fueron destinadas en su momento a todos los sectores más vulnerables. El objetivo fue facilitarles las herramientas para sobrellevar la crisis del aislamiento provocado por la pandemia, según lo establecido en la resolución 705 barra 2020. Hasta el momento, la inscripción al programa se encuentra cerrada. Desde ENACOM enfatizan la importancia que tiene que todas aquellas personas que se encuentran interesadas en recibir una tablet gratis, primero consulten. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscribite para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.